No puede haber un día de Reyes Magos sin roscón. ¿Quieres saber cómo hacemos este roscón vegano? Lo vamos a empezar por poner en un bol todos los ingredientes secos. Y lo vamos a mezclar todo bien. Calentamos un poquito la bebida vegetal, añadimos la levadura y removemos para que se disuelva. En el bol donde lo vayamos a mezclar, añadimos los ingredientes secos, añadimos la bebida vegetal con la levadura y un poquito de aceite de oliva. Y con ayuda del robot, si no tienes robot, con ayuda de las manos, lo vamos a amasar todo bien. Si lo hacéis con las manos al principio, se nos va a pegar un poquito, podéis ir añadiendo un poquito de harina, como estáis viendo en el vídeo, y lo vais amasando hasta que os quede una bola. La ponéis en el mismo bol, tapáis y dejáis reposar 24 horas. Una vez pasado el tiempo, la vamos a amasar también un poquito con las manos. Hacemos una bola y le hacemos un agujero en el centro. La ponemos en una placa de horno, tapamos y dejamos aumentar otra hora. Por último, pintamos con un poquito de almíbar y decoramos con semillas de sésamo, coco rallado y naranja. Lo vamos a pintar con un poquito de almíbar por encima de las naranjas y vamos a meter al horno a 180 grados unos 40-50 minutos hasta que lo tengamos bien dorado. Bien, ya habéis visto que es muy fácil y sencillo hacer este roscón vegano, y además está riquísimo. Lo puedes rellenar con crema pastelera, que te dejo el enlace de la receta por aquí, que la hicimos en otro vídeo, también con chocolate o incluso con nata vegetal. O si quieres te lo puedes comer así, sin rellenar, como a mí me gusta, con un buen cafecito. Dime en comentarios si vas a hacer esta receta, si te ha gustado y si te ha gustado a tus familiares o amigos. Dame like, comparte la receta o guárdatela para otras ocasiones. Y nos vemos en los próximos vídeos y en las próximas recetas. Que paséis un buen día y seáis muy felices. Adiós. Adiós.